El capítulo anterior empezó en la localidad de Olivenza, avanzando hacia el oeste pronto encontramos el río Guadiana, donde circulando por la margen derecha tuvimos que avanzar unos kilómetros hasta poder atravesar al lado portugués. Una vez allí era inevitable hacer unas tomas del bonito puente de Ajuda y posteriormente avanzar al norte hacia Elbas, donde el fuerte de Nuestra Señora de Gracia nos brindaba estas imágenes. Pero había poco tiempo que perder puesto que el día se preveía con 370 kilómetros de ruta. Un día largo lleno de caminos con bancos de arena, con muchas puertas que abrir y sin duda con unos paisajes que fueron increíbles. Un día largo y un día duro, donde tuvimos que subir y bajar cuesta que hacían aflorar la pericia. En una de ellas, en una caída tonta, por poco tuvimos que abortar el viaje. Sin consecuencias avanzamos. Nos encontramos cuesta con un 20% de desnivel y piedra suelta, que con suerte y pericia pudimos soltear sin más problemas. Como veis en las sombras y en el tono de la tarde, el tiempo se nos echaba encima y la media muchas veces se veía cortada por momentos pictorescos como este, donde en más de una ocasión encontramos animales, y donde en otros momentos encontrábamos terrenos pedregosos, con la piedra mojada y la falta de luz. Ya acabando el viaje, nos topamos con una central hidroeléctrica que nos dejará siempre en la retina aquella imagen. El sol incidía sobre su enorme pared, destacando las sombras del escudo portugués, que la presidía en relieve y que sin duda la hizo increíble. Así que nada, otros 30 kilómetros, llegamos a Monsanto y empezamos el día de hoy. Buenas de nuevo Cavernícolas, bienvenidos al día 3 de nuestro camino a Santiago de Compostela a bordo de nuestra Fogue 300. Para este día 3 tenemos previsto una distancia total de unos 340 kilómetros y como veis con 7.000 metros de desnivel positivo y otros 7.000 metros de desnivel negativo. A una media de unos 30 kilómetros por hora, la previsión era de andar unas 11 horas y todo esto sin contar con las paradas añadidas necesarias para comer, repostar, etc. Pero en este viaje en el que estaba previsto prácticamente todo off-road y siguiendo un rumbo prácticamente constante, dirección norte, sufriremos una serie de incidencias que harán que tengamos que desviar nuestra ruta. Así que vamos a empezar el día de hoy, vamos a cargar maletas, vamos a montarnos a bordo de nuestra Fogue 300. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, empiezo ya el día reventado señores porque me peleo mucho con las maletas. Para rematar el inicio del día con el pie izquierdo, nada más salir se nos parte el cable del acelerador. Después de la hora larga que tardamos colocando el equipaje en ambas motos, ahora tenemos esta pequeña pero tediosa habría, así que tras esta primera valoración... Bueno, volvemos al hotel. ¡Qué bien cenamos aquí! Toca pensar en cómo resolverlo para poder proseguir el viaje. Volvemos al punto de partida. ¡Con la moto partida! De vuelta en el hotel pedimos ayuda a ver dónde podían darnos las piezas para poder reparar la moto. Bueno, señores y señoras. Vamos en la moto de Juanjo. Yo me levanté mosqueado porque pierdo una hora poniendo las maletas y se me joden las medias. Entonces ya me levanto mosqueado porque me jodo en la media. Y ahora me pasa esto pues ya imaginarse el mosqueo. Aquí nos han dicho. Lo hemos metido en el GPS y nos han dicho aquí, chavales. Aquí nos han dicho. A ver si tengo suerte. Y si no... Hola. Hola. Buenos días. ¿Te han llamado de ahí arriba del hotel? Muy lejos. Bueno, yo creo que sí. Yo me voy a llevar este. Este y este. Yo creo que entre todos hago una. Yo creo que sí. Dime que te debo. Tú debes. No, 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 me digas. No, por favor. No, güey. No me quiere cobrar, tío. Voy a llorar, tío. En serio, me emociono. Cuando a veces el destino se te pone cabrón, las buenas acciones se agradecen el toro. Bueno, vamos a coger fuerza y vamos a seguir. De vuelta en el hotel con el material, tocaba con las herramientas que tenemos hacer todo lo posible para poder proseguir el viaje. Sí. La reparación me ha quedado regular. Pero el hombre, muy bueno, ¿eh? Me ha regalado el cable. Me ha regalado. ¿Cuánto es? Sí. ¿Cuánto? Muy bueno. Así que le dicen de mi parte, otra vez más, que muchísimas gracias, ¿vale? Ok. Muchas gracias, señora. Muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias, señora. Vámonos. A por agua y a por las cosas. Vámonos. Yo tengo apagados los mangos ahora mismo. O sea que... ¿Vamos a subir a Monsanto? Bueno, sí, venga, ya que estamos aquí. Pues venga. Y ahora pues vamos a subir a ver Monsanto. Tarde y cabreado. Pero nunca es tarde del todo. Subiendo a Monsanto. Buen día. Guau, tío. Es bonito, ¿eh? Hostia, qué pueblo más bonito, tío. Ahí lo lleva. Pegatinita. Ahora que hay una cabra ahí en medio. Una cabra aquí, mira. Dos cabras. Ten cuidado que eso me queda en cabezazo, ¿eh? Si se enfadan. Mira, mira, las cabrinas. Que sí, que ya me voy. Que ya me voy. Que ya lo he visto. Que me deje. Es de echar gasolina. Comprar agua. Morirnos del hambre. Ya nos metemos en el campo. Son las 11 y 10 de la mañana, ahora portuguesa. Nos levantamos a las 6 y media de la mañana. 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media, 11 y media. Van a dar. Llevamos 4 horas y media de retraso. Llevamos la moto a medio base. Esto es lo que anda. Esto es lo que hay. Pero bueno. Estos son los viajes de aventura, ¿eh? En los viajes de aventura, lógicamente, se viven adversidades. Porque si no serían excursiones del colegio. ¿Me entiendes? Así que señores, venga, que empezamos. 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 Es que es curioso porque... Es que no hay pueblo. Espera, que nos paran. Espera, 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 espera. Y ahora, observar bien a este hombre. Ven, por favor. I know, I know, I know. Ah, but... You cannot go through here. It's private property. Why, why? It's private property. Como podéis ver, es un derroche de simpatía. It's private property. Ah. Go to the road, go around, I don't know, I don't care. But this is the test. I know, I'm sorry. Ah, ok, vale, vale. Pero Juanjo parece que no estaba tan conforme con eso de darnos la vuelta. Coño, de repente habla castellano. Pero fijaos allí arriba. Allí arriba hay un tío en actitud vigilante que no me gustaba un pelo. No. No. Y la verdad es que esa actitud chulesca. Y las manos por la cara ya estaban empezando a calentarme un poco. Sí. Bueno, aquí en el único camino no hay público. A ver, de acuerdo. Hay algún problema por qué pasemos. Sí. Sí. Si no quiere, no quiere. No quiere. No quiere. Es también privado. Es también privado. Juanjo, déjalo. ¿Puedes ir a la policía? Que no quiero, no quiero. Mira, yo quiero viajar tranquilo, bien. Sí. Solo quería pasar. Tú te niegas porque tú quieres. Yo sé que no tienes razón, pero no voy a discutir contigo porque no estoy en España. Porque es tú un camino. No puedes cortar un camino. Pon vallas. Pero vallas cerradas. Un camino es público siempre. Mira, yo ahí, yo ahí no. Yo no me salto para entrar ahí. ¿A que no? Porque es privado. Pero esto es un camino público. No, no. Sí es público. Sí es público. Tú has dicho, no pasáis porque yo no quiero. Eso has dicho tú. Este camino es público. Pero sí. No hay vallas, puedo pasar. Y mañana o esta tarde vendrá una bicicleta, vendrá otra moto, vendrá un coche. ¿Los vas a parar a todos? ¿Que nadie pase? Todos. Tú vas a estar aquí viviendo para que nadie pase con el coche. Claro. Y si tú no me ves porque tú estás allí. No, tú no me ves. Yo ya he pasado. Vaya. Ya está. Que no quiere. Vámonos, vámonos. Que no voy a discutir. Vámonos porque al final vamos a discutir y no quiero. Ahí voy, vámonos. Sí, hay otro ahí y yo paso, tío. Y yo me he parado pensando que le pasaba algo, tío. Porque yo que sé, aquí en medio de la nada un hombre te dice para. ¿Sabes? Y tú te asustas de que le pueda pasar algo. Y nos para el nota para decir que él, no pasamos porque él no quiere. Está grabado, como lo habéis visto. Y que esto es privado. Bueno. Y después de marcharnos, por no discutir, toca buscar una ruta alternativa. Fíjate que como tengo polvo, no veo mucho. Está recalculada. La suya es por la derecha, ¿vale? Sí. Es que, pero por la derecha ya enlazamos con la test. Y no quiero, porque sigue estando muy cerca de su casa, tío. Es que todavía eso, si tiene tantas hectáreas... Mérate, que ponga yo el mapa al norte, hombre. Siempre al norte, Javi. Se supone que aquí hay un siguiente. Allí. Pero ahí sí que ahí vaya, tío. Aquí. Va por fuera, va por fuera. Va por fuera. Este tiene pinta... Este tiene pinta... ¡Hostia! Espérate. Me voy a asomar, pero a lo mejor me tienes que ayudar un poco para atrás, eh. ¡Hostia, Juanjo! ¿Cómo eres de valiente, tío? ¿Muy valiente? Pues sí, tío. A ver, el suelo está bueno. Pero... Tío, yo... Adiós, Juanjo. Me alegro de conocerte. Yo me tiro para abajo. Tienes el on-man, tío. Llevas agua. Tienes dinero. Cuídate mucho. Voy... Primera. Embrague suelto. Y mucho freno trasero. Te digo una cosa. Es una bajada que flipas. Por supuesto, con las dos cámaras. Es brutal. Y aquí el suelo se pone súper pedregoso. Hostia, tío. Supibogue. Ten mucho cuidado. Siempre lleva mucho control del tren delantero. Y no tengas miedo porque se baja bien. Lo único que pasa es que hay un escalón y tienes que echar peso atrás. ¡Guau, tío! Paredes, tío. Paredes. Y siempre resta para abajo, eh. Siempre. Te vas a encontrar un escalón, pero simplemente echa el peso atrás y baja bien el escalón. Tienes una boge, tío. ¡Guau, tío! ¡Qué bajada! ¡Hostia, tío! Y llorábamos porque hoy no nos íbamos a entretener. Vale, aquí el suelo está roto, 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 roto. Vale. Yo voy a tirar por la izquierda del todo. Pero creo que no es la mejor opción. Lo que pasa es que me he visto encerrado. ¿Vale? ¿Cómo que no frenas? ¿Cómo que no frenas? ¿Cómo que no frenas? ¿Cómo que no frenas, guau? ¿Cómo que no frenas? ¿Qué es lo que nos frenas? ¿Delantero o trasero? coge embrague, coge embrague coge embrague, trasero trasero, como va el trasero vale, vale, vale coge embrague, coge embrague porque estás empujando con el motor pues no que era, que ha pasado no hombre, que si, que esto no es nada esto es plano ya, estás pasando ahora por lo peor, te queda lo peor, yo ahora mismo ya por aquí voy flama, he tenido que pisar la zanja por el medio, no me ha quedado otra pero se puede tío la moto siempre resta y echa de huevos que se puede, ya lo tienes bien, venga, vamos venga tío bien, bien, ya estamos llegando tío, ya estás abajo eso es lo peor, te espero aquí me espero madre mía, por donde has bajado, bajo si quieres, no, no, mire no mire no mire tío eres un puto máquina tío eres un cabrón vale, la cámara creo que ha estado todo el día esta cámara en modo timelapse y si ahora le doy una rotación vais a ver por detrás los puntos de que está rota vale, es que me la he cargado, míralos juntos seguro que se ven a tope pero bueno las cosas que pasan hoy el día está siendo duro han pasado muchísimas cosas a ver los doscientos y pico de kilómetros que han todavía cómo lo vamos a gestionar porque no quiero llegar a montar de la rotación pero de momento venirse porque huele aquí vamos a comer un sitio estupendo todo no podía hacer mal venirse porque huele y que alimenta vamos a comer vamos a comer ¿cuánto? mira, quiero un café usted come el quesito y luego te pone el café mira Juan, oiga no puede Juan no quiere siesta en poco sitio yo comido como en el espero que no nos atuste la pastura pero coméis luego un puente es espectacular haciendo más o menos el camino de Santiago pero vamos buscando las que están hechas a 4x4 o muchos tramos o un balón o un suplice 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 hemos comido en un sitio que flipa hostia Juanjo y el café el café era una bomba tío y yo espectacular el trato tío te lo compro todo de hecho estamos saliendo ya de Soito ¿verdad? Soito o Soito Soito te digo no os podéis imaginar o sea es como si fueras a casa de una hermana en Portugal tío no sé si me quiera poco me corrige tío porque te pone de comer sin que tú le pidas tío te dice cómete el queso pero hombre pero es que te coma el queso y te tiene que comer el queso pues está buenísimo y dices carne le pides carne pues te traes carne la mujer no no te cobran más te vas a comer te comas uno que te comas 30 ahí te he venido con hambre el trato amable atento sencillo aquí vengo yo me pilla de casa toma por saco pero mira Soito ¿qué te he dicho? Soito ¿cómo has venido acompañado? dice no he venido Soito pues ya no se te olvida el nombre Soito bueno señores cortamos y ahora nos vemos en el campo seguimos ahí hay agua ¿no? pues batejito bueno aquí va a estar el batejito bueno ¿no? del día si hay agüita aquí hay agüita ¿cómo que hay que mirarlo bien? ¿esto ha pasado ya? ¿no te vemos en el campo? ¡Vamos a la próxima! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No la aparez, no la aparez! ¡De loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Como sube el bicho! Podemos estar perfectamente en frontera con España. Pues vamos a hacernos un vídeo aquí. ¿Tú estás en España? Estoy en España. Esa es la guerra de España, Portugal. España, Portugal. Esta es la línea de la pinta. Aquí está, amigo. Aquí está la línea. Un pie en España y otro en Portugal. Me voy por España, adiós. Adiós, adiós, adiós. Arena, ve rápido. Que no pasa nada. Parece mentira, pero es así. Vale, y vaya. Y vaya. Electrificada. ¿Electrificada? ¡Hostia, sí! Esto es de plástico, tío. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Joder. A ver. Sí. A ver, pero... Si yo toco aquí, esto es plástico, tío. Escúchame, pero esto no está enchufado, ¿no? Esto no está enchufado, tío. Esto no está enchufado, tío. Esto no está enchufado, tío. Esto por si le quieren dar corriente a lo mejor en pedigar la pinza. Claro. Esto no está enchufado, tío. Esto está en madera y esto está en madera. ¡Ah! Jajaja. 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 Mira, ya está. ¡Qué no es madera, hombre! Jajaja. ¡Jajaja! 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 ¡Qué miedo! ¡Hostia, las colmenas! ¡Tío! ¡Es verdad! ¡Es verdad, las colmenas, tío! ¡Hostia! Pero... Es que es para arriba. Aquí tengo ya suficiente. ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me he ido! ¡Primera, primera! ¡Oh! 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 ¡Mucha piedra! ¡No! Tranquilo. ¡Hostia! ¡Aquí no se puede arrancar, tío! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Sí, esto es malísimo, sí, nada más piedra suelta. Espérate, he intentado la aguasar. Es que no se puede subir, tío. Tendremos que tirar por otro lado. Esto no se sube tan fácil. No, tranquilo, estoy concentrado. Muy desfavido, muy controlado. Quieto. Es que no se puede subir. Y yo, te digo una cosa, eso es criminal. ¿Tú sabes lo que es eso, chiquillo? Hostia. Ahí arriba se enlaza, tío. Tirando por ahí, por la izquierda enlazamos arriba. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos por allí, tío. Olvídate de eso. Olvídate, olvídate. Esta es la ruta alternativa, Juanjo. Sí, es verdad. Enlaza y arriba hace una curva. Lo que tú quieras. Esta se sube. Si te animas, esa la subimos. Y ve desde arriba la cuesta para que veas lo que he visto yo desde casi arriba, verás. Verás, verás. Esta tiene migas, pero esto se sube bien. Cagón, tía, tira para arriba, ¿vo qué? Es que encima, allí en la cuesta, tío, es que yo nada más que tengo medio gas, tío. ¡Wow! Arriba, tío. Estamos arriba. Por el camino B. Ni el C, ni el A. El B, bueno, está bien. Estamos llegando como a una casa ahí. A ver si no está otra vez. Perdona, 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 perdona. Uy, el Othman se me está haciendo paja a mí también. Tía, tío. Qué guapo. ¿Qué guapo? Sí, sí, esto es para el invierno de arte, ¿eh? ¿Te pillas que me haga la teleta de aquí? No, tío. Yo creo que es que aquí donde está también, tío. Cartucho. Cartucho de escopeta, ¿no? Fíjate tú el que viviera aquí, tío. ¿Cómo voy a ir? ¿Un toco más bonito aquí? Venga, toma por culo. No. Tiene el único vecino que está a 9.000 kilómetros. Míralo. Ahí lo tiene el tanque. Hostia, tío. Aquí levanta menos polvo esto ya, ¿eh? Esto es... Esto sí. Me gusta. Ya esto es otro clima. Joder, tío. Un vadeo. Un vadeito aquí. Sí, sí. Sí. Y ya es bien tarde. Como vemos, la latitud hacia el norte va haciendo cambiar el paisaje. Paisajes frondosos, pedregosos, clima más frío. Pero no podemos parar un segundo. Se nos echa la tarde encima y aún queda un largo camino hacia Miranda del Reino. Y ya está. Y ya está. Bien. Y ya está. Y ya está. Plastao, pones freno a hacer. ¿Paro? Puede ser que de momento está allá abajo y allá abajo lo miramos. O porque aquí es medio mal, ¿no? Nos ha sumado. Están aquí, sí. A ver, voy a entrar yo por aquí arriba. Vamos a meternos por aquí. Ya, qué guapo, güey. Joder. ¿Se te ha caído la moto? ¿Me lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mira, no me lo voy a tumbar. No va a joder. No va a joder. Mi Juanjo. Me lo robaron. De la solta que se metía. No te estaba. No, no. Yo voy por aquí, ¿eh? Sí. Nadegando, ¿qué estamos? Májate. Es mi polla ahí. Ay, tan tío, mi hermano. Claro, es lo más fuerte que siento de nada. Mira. Bueno, yo he dado una paronadita sin bar, me de la moto a todas las piedras. Por la lista. Con las elecciones de la lista. ¿Cómo es eso? ¿Te ayudo o va bien ya? Ay, me llena, me llena, me llena. Ahí ya me ha ponido y yo tan tumbado. ¿Qué se le ha caído? ¿Para este lado o para qué? Ahora lo ha tocado aquí. Cuánta agua. Nos vamos a ahogar. ¡Hostia, rena! ¡Guau, hostia! ¡Cómo salta! ¡Qué gracioso! Tienes que darle siempre un poquito antes. ¡Vámonos! Aprovechemos el medio gas a fondo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Quién dice que no anda y no derrapa? ¿Qué lo dice? La llevo aquí cruzada por los caminos. Y yo voy a dar tarta. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Creo que esto es cuando ellos dicen... ¡Ah! Se me ha quedado un punto muerto, tío. Se me ha quedado un punto muerto y la he apoyado. ¡Mierda, mía! ¡Eh! ¡Voy, voy! ¡Hostia! Pues tú sabes que la tuya va a costar más levantarla. ¿Qué tal patas que habrá abierto? Me gusta ver que... ...perdió el producto. ¿Ya ha perdido uno? ¡El escape! Cuidado, tío, con el escape. Sí, quema, quema. Sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Quema! ¡Uf! ¡A ver! Bueno, va a ser una pompa, sí. Vas a llevar una pompa también. Eh, ahí no se toca. ¿En serio, tío? Las dos en el suelo. Y la tuya va a costar un quinta. Espérate, pero yo... No, es que el patacabra... Espérate, me voy a poner por aquí. ¡Aro! ¡Aro, vamos! ¡Aro! Ah, pues no ha costado tanto. Yo sí. Ponla aquí. ¿Ahí? Sí. Ah, ahí. Olvídate. Está en primera, ¿no? Sí. Vale. ¡Hostia, herdeo, cabeza! Sí, herdeo te va a doler mucho, tío. Mira, retrovisó, tío. Eso se fue arriba. ¿Ahí? Mira. No, no se fue arriba. No se fue. Llevándolo loco que no tiene campo y ya está. Ha sido solo porque se me ha quedado un punto muerto, tío. ¡Qué tontería! Solo porque se me ha quedado un punto muerto. Eso duele mucho, tío. De maletas mismo. ¡Una, dos! ¡Hade, puta! ¡Hade, puta! Ya está, ya está. Si yo ya la tenía ahí. ¡Joder! Cómo pesa. ¿Ves? Está en punto muerto, tío. Le voy a meter en primera. Venga, ya está. Ya está, ya está. Tranquilo. Estando en primera, ya está. Si es que ya te digo, es que... Ha sido apoyarla de... De que se me ha quedado un punto muerto la he tenido que tirar al suelo, tío. No he podido sujetarla, tío. Herdeo, tío. Herdeo, te va a doler. Te va a salir un pompón. Tendríamos que comprar crema, tío. Lo que había sido una torta tonta por haberse quedado la moto en punto muerto, finalmente se ha tornado en una lesión en Juanjo. Como veis, en las sombras quedan pocas horas de luz. No tenemos mucho tiempo que perder. Así que vamos a reparar esta pequeña avería en su moto, vamos a enfianzar las maletas y vamos a hacer un cambio radical en la ruta de hoy. Seguimos con el día tan accidentado de hoy y Juanjo se ha quemado la yema del dedo con el tubo de escape. Hemos decidido ya buscar la primera carretera y volvernos. Llegaríamos de noche y dada la circunstancia de hoy, se acabó. Vamos a enganchar a carretera, se acabó. Porque las caídas tontas por el final son las que más lastiman y ya hemos cumplido el cupo hoy. Nos vamos a ir por carretera. Sí, de verdad, tío. Me voy a preguntar a ese hombre que se ha limpiado. ¡Gracias! Estamos en la farmacia de Vitigudinos, al tercer intenso. Puente más guapo, otra presa tiene, vaya presa bonita, tiene Miranda también. Guau, qué bonita la presa de Miranda tío. Venga, por lo harto de la presa, va a un, por lo harto de la presa, ahí abajo hay unas luces, unos pedazos de foco que hay iluminándolas, guau, ya esté el agua aguita, qué chulo tío, qué bonito tío. Bueno pues Portugal es de la presa para allá, la presa es nuestra, chaval. Pues se dice aquí. Mira tío, todo lleno de pegatina, para un momento tío. A la acera. A la acera. ¿Tienes batería en la cámara? Pues nada. Hombre, vamos a hacer los deberes. Vamos a hacer los deberes. En Miranda de Duero. ¿Por qué? Porque hay muchas aquí. Estos son, estoy aquí con el truco. Hemos llegado guajo. Hemos llegado. ¿Qué te crees tú? ¿Que no llego yo ahí arriba? Sí, llego yo ahí arriba. Yo llego ahí arriba. ¿Tú qué? Llego yo ahí arriba. Férate. ¿Qué le puso el botón acá ahora este? Ahí, férate quieta. Que no llego yo ahí arriba. Pero tienes que llegar, el que más para arriba ha llegado. El que más para arriba ha llegado, me cago. Me cago en Dios. La batera está. Tú te crees que no, ya verás. Además, tengo un casco. Si hocico, tengo el casco puesto. Estas pegatinas, puedes pegarlas, ¿no? Más cabronas. Y me cago en Dios. ¿Quién ha llegado todavía ahí arriba? Mira, botón. Para el cartel. Ya podemos ir. Hemos llegado. Cabeza. ¡Otro día más! ¡Vamos! Dios, qué máquina. Qué máquina está hecha, tío. No te paras. No te paras. Y ahora vamos paseando por aquí, por Miranda del Ebro. De Ebro. De Ebro. He dicho de Ebro. Con el panillo diente y dientos, Miranda del Ebro. De Ebro, oye. El Ebro no. El Ebro está moleado de aquí. Como era, Miranda del Duero. Miranda del Duero. Y vamos caminando, pues, por aquí. Mira. Por Castillo. Estos por ahí. Todos derrumbados. Allí hay unas catedrales también muy bonitas. Y las calles, pues, son muy tranquilas. Estamos dos sevillanos aquí haciendo ruido nomás. Y no hay nadie aquí. ¿Qué nada? Ahora vamos a ir, porque a mí se me ha antojado. Con el día que no me ha pegado hoy, me ha tomado un guay caso. Mira. Se moran los feos. Chavales. Esto está ganado ya, eh. Esto ahí. Mira, mira. Cara de gente sana. Cara de gente sana. Sí, no lo he dicho. Es frenador. Frenador. Lo que hay que le he echado poca agua. Tenemos poca agua y mucho frenador. Está un poquillo fuerte. Vamos, que se puede, ¿eh? Esto sienta. ¡Oh, que se puede, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!